¡Muy buenas Charmander! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo chicos El día de hoy estamos aquí en Top 5 Hackers, estamos en la semana número 29, si mal no me acuerdo Y hoy chicos, hoy os traigo un vídeo en el cual creo que todos los hackers menos uno son en el servidor de Hypixel Sí, tal cual, o sea, yo no sé que tiene ese servidor que el 90% de hackers que me llegan son en Hypixel Así que este vídeo lo podemos titular como el servidor de los hackers 2.0 o algo así Porque madre mía, o sea, ya hice un vídeo en el que la mayoría de los hackers salen en Hypixel Pero es que hoy la verdad que creo que todos menos uno o incluso todos son en Hypixel Así que chicos, reto de 5000 likes para más y venga, nos vemos ya con el puesto número 5 Pues nos vemos ya con el puesto número 5 Atención porque hoy empezamos con 3 hackers una sola partida Estamos en Crazy Walls en la modalidad esta nueva, bueno, nueva entre comillas Que ya ha salido hace tranquilamente 5 meses, no sé por qué coño digo nueva, pero sí Vale, en el servidor de Hypixel Y como veis aquí tenemos a dos tíos que se están pegando y apenas se mueven Es decir, no tienen knockback, por si no os habíais dado cuenta Aparte que hay un poco aquí la hora y más Ya que ya es cuando empiezan a volar y ya pues podemos empezar a sospechar que sí Que efectivamente son hackers Pero ojo porque estos no son los únicos hackers que vamos a encontrar en la partida En esta lucha aérea mágica que no sé a dónde narices se quieren ir a pegar Si a la estratosfera, a Saturno, a Plutón con su libro Porque no lo entiendo, o sea, os habéis fijado hasta dónde han ido Casi van a luna de Plutón Porque no lo entiendo, de verdad que no lo entiendo En fin, como dije, había 3 hackers en esta partida y de momento solo hemos visto 2 Este hombre y madre mía que se llama Mac Pollo o algo así, o sea O MC Pollo o yo qué sé cómo narices se llama la verdad Pero atención chicos que esto no es el único hacker que había en toda la partida De hecho, por aquí hay otro, no os preocupéis, no os preocupéis Vale, como dice ahí están los dos No sé qué narices han hecho que no se han pegado Pero yo qué sé qué hacen, o sea, son dos jugadores Están en el modo solo, solo lucky Como pone ahí abajo Y no se pegan, o sea, están como haciendo una especie de team O están parando, o yo qué sé, o eran dos amigos que eran hackers Y decidieron entrar a la partida O yo qué narices se, pero bueno Pasa por ahí de largo y se pegan No tengo ni idea de qué narices están haciendo Y danzas tribales La verdad, no tengo ni idea O sea, yo no sé qué coño están planteando hacer con su vida El tío ese se teletransporta No sé si van lageados No sé qué narices les pasa Pero, madre mía Bueno, ahí le salta en el chat el mensaje este De que obviamente no se puede llamar a la gente hacker Porque si no todo el mundo estaría Hacker, hacker, hacker Y, en fin O sea, increíble Yo no sé qué pasa ahí La verdad, no sé a qué están esperando O sea que los cerdos vuelen Pero como veis, ambos son hackers Vale, increíble No sé si eran amigos Y dijeron, hemos hecho una partida con hacks En plan risas Oye, qué narices, eh Pero es que flipa, tío O sea, flipa Y este hombre, aparte de hacker Era muy laguer Y al final No sé si le va a dar en mitad de la partida O qué narices pasó Pero el caso es que desapareció De la faz de la tierra De la faz de la partida Así que, chicos Nos vemos ahora en el puesto número 4 En el mismo servidor Como os dije En el puesto número 4 Estamos en el servidor de Hypixel Y tenemos a este hombre, ¿vale? Pero el vídeo se llama Dos pájaros de un tiro Ahora veremos por qué Hombre, obviamente creo que os podéis hacer una pequeña idea ¿No? Que el hombre que nos mandó el clip Se encuentra dos hackers Que, por cierto, en la descripción Tenéis todos los canales de la gente Que ha participado Y también tenéis el vídeo de... Bueno, de cómo participar Porque sé que muchos me lo preguntaréis ¿Vale? Aquí, como veis, no sé qué pasa Nos mete una especie de corte Y aquí vamos a ver al primer hacker El cual dice Pues mira, es que hacer un puente Es para pussies Así que yo voy a coger Y voy a ir volando Y al final acaba reventando a este tío Así con la nada ¡Pum, pum, pum! Ahora, muerto Y apenas ha perdido vida Increíble, ¿no? Ahora coge y vuelve volando Porque sigue opinando Que hacer puentes es para pussies ¿Para qué? Y aquí otra vez se encuentra En el medio Con su querido compañero Estamos en otro mapa O eso parece O en la parte de arriba del mapa No, de hecho es en la parte de arriba del mapa No sé por qué digo En otro mapa, la verdad Soy un ciego Y ahí pues el hombre vuelve a decidir volar Porque dice que volar Porque dice, perdón Que hacer puentes es para pussies Y sigue con la misma maldita opinión Y no sé qué pasa Ahí pega a través de los bloques Yo no sé qué está pasando en esa isla La verdad Pero lo único que veo Es muerte, destrucción y masacre Y al final la partida Acaba terminando Y ganan los hackers Estamos en el puesto número 3 Y de nuevo en Hypixel En el cual tenemos a este hombre Que vuela Pero aparte de volar Tiene Ender Pearls ¿Por qué? Porque puede Yo que sé, tío Y miradle cómo va Tira ahí una Ender Pearl Llega al medio Pero es que además va por debajo No es un hombre que se la pela todo Pero a la vez no Porque no quiere que le vean Y coge, tira, se va volando Y tira la Ender Pearl Para yo que sé qué Para hacer bulto Para que no sepa Que tira la Ender Pearl O sea, le sobraba en el inventario Y se las quería gastar Y yo no sé qué narices hace Le pega a través de los bloques Madre mía Puto amo el hacker este No, en verdad no es puto amo Y al final Adivinad quién acaba ganando la partida Adivinadlo ¿Os dejo que lo adivinéis? En efecto El hombre que vuela Sí, en efecto Muy increíble De verdad Puesto número 2 Os animarás a ver Que no es en Hypixel No, es en Spain.pvp Otro servidor en el cual Me habéis mandado Ni uno, ni dos, ni tres Veinte mil millones de hackers En FCA sobre todo Y en 1 vs 1 también Tenemos a un hombre El cual tiene complejo de flash O algo así Tiene complejo también de kill Ahora tiene complejo de muchas cosas Pero el complejo de flash No se lo quita nadie O sea Va increíblemente rápido Miradle, miradle, miradle O sea, es increíble, tío No sé ni cómo puede jugar así Pega desde 900 bloques Eso sí, os aseguro Aquí en el pilla-pilla ese tío Si se pone a jugar al pilla-pilla Es el puto amo, tío Pero es que además No sé si hay dos hackers No sé qué narices pasan Se están pegando entre ellos Mírale, mírale, mírale Cómo va, mírale cómo va Mírale cómo va, chaval O sea, es que No se le puede ni ver Pega desde 1000 bloques O eso parece No sé qué está haciendo, la verdad Pero yo de verdad Que no sé qué pasa Aquí nos pone otro clip de este hombre En el cual pues también No se ve que está pegando Shifteando Y a toda leche O sea, de hecho Al tío que le está siguiendo ahí grabando Ni le ve Pero bueno Algún golpe se lleva por el Kilaura Y aquí ya le ve Y obviamente le destroza Es que no se puede ni pegar Increíble, lo sé De nuevo chicos Estamos en el servidor de Hypixel Y estamos aquí con este hombre El cual nos manda este clip Y atención chicos Porque en serio Porque no tiene ninguna pérdida ¿Os gusta ver a gente pegando A través de los bloques? A mí desde luego no Por lo menos que me lo hagan Pero es que este hombre Atención porque es el puto amo Y va a pegar a través de la piedra O sea, eso es digno de un vasco ¿Vale? Porque otra persona normal No puede hacerlo Koizaki se tira a pegarle Con su cañazo y todo Y no hace O sea, le revienta Ahí, coge Le pone un bloc Le pega atrás del bloc Y intenta salir corriendo Pero obviamente Contra un hacker Pues que vas a hacer Pues obviamente se lanza por ahí Al final no sabemos A qué pasó Y acabó volando Muriendo Yo que sé Y aquí pone La típica frase Cada vez que algunos encontráis Un hacker Así que chicos Espero que os haya gustado mucho Esta semana Ya sabéis chicos Que tenéis en la descripción Todo, absolutamente Todo, todo, todo Recuerda suscribiros Si no estáis Muchísimas gracias a todos Para haber visto este vídeo Si se ha apoyado Con vuestro pedazo de like Y nada chicos No tengo mucho más que decir Sin más que nos vemos En el próximo vídeo Y esas cosas bonitas Que se suelen decir Y adiós